Figuras de acción, Gashapon, Artbooks, artículos coleccionables de Evangelion. Todo esto y más en esta serie de videos. No te pierdas los episodios anteriores, están disponibles en la descripción. Saludos terrícolas. Feliz año 2021, por cierto. ¿Pueden creer que es 2021 y que yo todavía estoy haciendo esta serie que empecé en 2015 y que nada más va a tener 26 capítulos? Yo también tengo mis dudas para creerlo, pero bueno. No voy a perder mucho tiempo haciendo una introducción. También me voy a disculpar una vez más por la tardanza en hacer videos nuevos. Pero bueno, sigamos con esta serie de videos donde vemos mi colección de artículos de Evangelion. En esta ocasión vamos a estar echando un vistazo a este tomo número 13 del manga de Neon Genesis Evangelion de Yoshiyuki Sadamoto. ¿Por qué estamos viendo un manga? ¿Por qué no estamos viendo mi colección completa del manga de Evangelion y las diferentes ediciones que tengo? Simple, porque esta es una edición limitada, una edición especial. Se llamaba Premium Edition. El manga está adentro con un par de extras que obviamente vamos a estar viendo. Como notaron, el celofán ya está abierto porque esto ya vio la luz del día. Pero en este video vamos a estar viendo cuál es el contenido de este tomo y vamos a hacer una pequeña comparación con lo que sería el tomo en sí con las ediciones argentinas de este mismo volumen, el volumen 13 del manga de Evangelion que también tengo. En fin, sin más preámbulos vamos a empezar esta review. Lo que tiene de especial esta edición es la tapa alternativa. El contenido del tomo es básicamente el mismo, pero además de eso esto también contiene unos extras que se pueden apreciar por acá. Se ve que tiene una cosa misteriosa. Bueno, tan misteriosa no es porque dice el New Genesis Evangelion volumen 13 Premium Edition Original Artworks que como podrán haber imaginado es una suerte de artbook. Y tenemos otras cositas ahí que ya se irán revelando con el tiempo. Vamos entonces a ver, antes de sacar el celofán, vamos a ver por qué lo tengo en el celofán todavía. Y es que, bueno, tiene este sticker en la parte de afuera que dice las cosas que tiene. Una tarjeta 3D. ¿Qué es una tarjeta 3D? Ajá, ya lo veremos cuando lo abra. Y en la parte de atrás tenemos esta cosa, a ver si la puedo sacar. Sí, se puede sacar. Esto, bueno, esto viene con el manga cuando uno lo compra, tengo entendido. Acá dice cuánto cuesta. Se puede ver que costaba 850 yenes. Esto es el impuesto, 5% del impuesto. ¿Le importa a alguien todo esto? Yo diría que no. Pero es interesante ver algo que viene con un manga japonés. Porque acá los mangas de Argentina no traen estas cosas. ¿Podremos? Sí, pudimos. Pensé que iba a tener mucho más problema en volver a poner esta cosa ahí. ¿Y esto está en la parte de adentro o es un sticker? Parece que es un sticker. Young Ace es la revista, la publicación donde se publicaba, donde se imprimía. Bueno, bueno, sí, donde venían los distintos capítulos del manga mientras estaba publicando. ¿Y qué es lo que dice acá? Esto es una estampilla. ¿Qué es todo esto? Debe haber investigado un poquito antes porque recuerdo que sabía bien todo lo que era. Pero hace mucho que no veo este tomo, así que estoy como redescubriéndolo. Bueno, es algo del mes de diciembre. Entonces, ah, sí, ya sé, creo que es la promoción, creo, la promoción de un capítulo nuevo que va a aparecer de Evangelion en el tomo del mes de diciembre de Young Ace. Y si no, lo volveré a leer con más detenimiento y explicaré qué es en un texto que aparecería en la palma de mi mano. Si no aparece nada en la palma de mi mano, entonces o no investigué nada o yo sí tenía razón. En fin, vamos a sacar este tomo del celofán para que veamos sus contenidos con mejor detalle. Muy bien, esta es la caja que contiene el manga y los extras. Está un poquito abollada en esta parte. Debe ser que en tránsito, al venir desde Japón hasta, supongo que Buenos Aires y después de Buenos Aires a Córdoba, tuvo un viaje un tanto movidito. El logo de NARF está bastante bueno. No hay mucho arriba y abajo. Es todo un color sólido. Y el lomo tenemos lo que ya vimos. El nombre del tomo, la cosa que nos dice que es una edición premium. El nombre del volumen 13, que es calling, llamado, o si no, si es el gerundio llamando, pero no creo. Yo diría que es llamado o el llamado. Y bueno, la foto, mi imagen de Ayanami, que es la misma que está acá. Y que es la misma que está acá. Supongo, el lomo de estos tomos de edición limitada, también al tener la portada diferente, al tener una imagen de edición limitada, la imagen del lomo también cambia. O al menos así es como lo entiendo. Vamos a sacar el tomo de adentro junto con los extras, asegurándonos de que no nos dejemos nada adentro. Vamos a dejar esto acá para que se vea. Y acá está el tomo en sí. Vamos a ver el tomo primero y después vamos a echarle un vistazo al resto de las cosas. Esto es muy interesante porque vamos a hacerlo así. Vamos a quitar el tomo de esta forma. Y acá vamos a ver que tiene este recuadro, digamos, de cartón. Que está solamente para proteger este sobrecito. Que ya vamos a ver más adelante. Lo vamos a dejar acá. Con mucho cuidado. Y vamos a echarle un vistazo al tomo en sí. Podemos ver que esta parte, la parte donde dice el nombre y el nombre del volumen, está escrito con una pintura más plateada. Al igual que el título de Evangelion en Romagi, o sea en caracteres romanos. Y también el nombre del editorial. Y creo que acá también podemos ver los detalles más plateados en el nombre del autor. Yoshiki Sadamoto, Kara, Gainax, etc. En la otra parte podemos ver que todo tiene un efecto más plateado con el logo de Nerf en la parte de atrás. Y bueno, el lomo ya lo habíamos visto anteriormente. Vamos a comparar esto con los tomos de la edición argentina. Para que podamos ver la imagen original. Esta es la imagen original que tiene, que tendría el tomo 13, de no ser la edición limitada sino la edición común. Y bueno, esta es la versión de la editorial hebrea de acá de Argentina. Que es básicamente igual la edición, pero yo noté, cuando compré este manga, noté unas ligeras diferencias entre la calidad de la impresión y la calidad del papel que se usa. Y bueno, el hecho de que este papel es más mate, el título con la laca sectorizada, bueno, esto también, el detalle del logo de Nerf, es bastante parecida. Pero el tema es que no es exactamente igual la edición. A pesar de que podría solo decir que las ediciones de sus mangas son idénticos a las ediciones japonesas. En fin, esto por ejemplo no es una sobrecubierta. La pregunta es si todos los tomos tienen una sobrecubierta en Japón o si solamente se trata de la edición limitada. Porque la edición limitada sí tiene una sobrecubierta en la parte de adentro, abajo de la... Vamos a quitársela aprovechando que esto es una review. Abajo podemos ver el nombre del tomo también plateado, este efecto también bastante plateado con el nombre, con la misma información que hay en la sobrecubierta. Y de nuevo en la parte de atrás el logo de Nerf con la misma información de antes. En fin, vamos a volver a colocarlo en la sobrecubierta. Tenemos el dibujo de Sadamoto con el texto de presentación. Vamos a ver cómo se compara con el de la edición argentina y podemos ver que es bastante parecido. Nada más que la edición argentina tiene un acabado mate. Al principio tenemos una imagen a color, también con un acabado brilloso. Vamos a ver qué más hay. Otra imagen a color, bastante buena. Todo tipo material para pósters. Y el programa con todos los capítulos. Y a partir de acá todas las páginas van a ser en blanco y negro. Nótese la calidad de la hoja. Sí, la calidad del papel en el que está impreso el manga. Vamos a ver cómo se compara con la versión argentina. Vamos a ver que acá tiene una hoja de respeto, la cual no tiene la edición japonesa. Y a partir de acá también tenemos la imagen en una hoja con acabado un poco brilloso. Pero no tanto como el del manga japonés. Pero igual se ve bastante parecido. Son las mismas imágenes y todo. Y el programa traducido. Ahora bien, la calidad de la imagen, la calidad de la hoja en el tomo de Hebrea. Se ve que es mayor, más alta. Tiene mejor calidad el tomo de Hebrea en lo que es el papel y la impresión. Comparado con el tomo japonés. Lo cual me llamó mucho la atención. El gramaje de la hoja se nota que es mayor. Uno toma una hoja del tomo de Hebrea y se nota que es bastante más gruesa que la hoja del tomo japonés. De hecho el manga en sí se nota que es mucho más flexible de por sí. Pero si uno toma una hoja, se la ve un poco más. Se transparenta un poco más. Uno toma, justo ahora le está dando un poco de luz. Ahí está, si le doy un poco de sombra. Atrás tiene una luz y se nota lo rápido que se transparenta la hoja. Lo rápido que se puede, la facilidad con la que se puede ver lo que está impreso en la parte de atrás. Y también la hoja es un poco más rugosa. Mientras que esta es más lisa, la del tomo de Argentina. Así que supongo que esto es papel reciclado quizás. Eso me llamó la atención. Me llamó mucho la atención que en el tomo japonés... ¡Papá! Tenemos una cosa extra. Me llamó la atención que el tomo japonés tenga de hecho menos calidad que... Al menos en la hoja que se usa. Que el tomo de Argentina. ¿Qué sería esto? Ah, es una encuesta, parece. Sí, es una encuesta. Creo que tenía algo más. No estoy seguro. Acá está. Tenía algo a color. También debe ser como una más publicidad de Young A's quizás. No estoy seguro. Pero bueno, podemos ver que acá hay publicidad de cosas de Evangelion. Siento que se debería abrir más, pero ahí está. Sí, deben ser promociones y cosas que estaban disponibles en Japón en aquella época. Cosas comestibles, moldes para hacer postres o hielo, quién sabe, los palitos para la comida y figuras. Muy lindo todo. En la parte de atrás tenemos el póster promocional de Evangelion Q. O sea, Evangelion 3.0. Hoy mismo, hoy mismo, 8 de marzo, se estrenó la última película de Evangelion, la continuación, que tardó como, cuánto, nueve años en estrenarse. Entonces, en fin, Evangelion, Reveal of Evangelion terminó antes que esta serie de videos que iban a ser 26, videos cortitos de YouTube nada más. Entonces, piensen en eso, piensen en lo que habla, en cómo habla de mi canal ese dato, esa estadística. Hay una cosa más que me gustaría mostrarles, que además de esta edición, también está el tomo 13, el equivalente del tomo 13. Que sería esto, que es básicamente lo mismo, nada más que la versión del manga que salía primero, o mejor dicho, el formato del manga de Evangelion que salía primero, que era más grande. Pero que solamente tenía 100 páginas en lugar de 200, como un tomo tan cobón recopilatorio común y corriente. Entonces, lo que tenemos... Ah, no tenemos las ilustraciones, fascinante. Lo que tenemos adentro, el contenido es el mismo, solamente que se ve un poco más grande por el tamaño. Pero solamente llegamos hasta la mitad de este tomo, siendo que... Acá está la imagen original, diciendo, este tomo recopila la primera parte de esto. Bueno, acá está, es la misma imagen. Ahora sí está 100% confirmado. Pero bueno, como les decía, esto llega solamente hasta la mitad de este tomo, teniendo que esperar hasta la próxima edición, hasta el número 25 en realidad, no, 26, para ver cómo termina. Y la portada siempre era una ilustración distinta, no era la misma portada y que cambiaba el número nada más, sino que siempre había una portada extra, que no estaba en los tomos originales japoneses. Así que eso es algo interesante. Habían ahí el doble de números en esta edición y la mitad de las portadas son imágenes originales, obviamente, de Sadamoto, pero que nunca llegaron a ser, obviamente, portadas. A menos que hayan sido desde la edición limitada, qué sé yo. En fin, vamos a dejar los tomos, las ediciones argentinas acá, y el manga lo podemos dejar quizás acá, tal vez un poquito adentro, como para ver cómo queda. Y vamos a ver el resto de las cosas que es realmente lo más interesante de esta edición limitada. Todos los extras están acá. Tenemos este sobre, Neon Genesis Evangelion, volumen 13, Premium Edition, Original Postcard. O sea, estas son postales, postales originales. Vamos a abrir el sobrecito y vamos a verlas. No recuerdo cuántas eran, pero sé que eran como mínimo una. Ahí está. Miren qué linda que es. Mentira, las imágenes están del otro lado. En fin, todos tienen la misma... La parte de atrás es igual para todas, pero la parte de adelante son ilustraciones de Sadamoto. Y empezamos con una chica con poca ropa, así que la vamos a pasar lo más rápido posible. Y bueno, si quieren verla pongan pausa. Pero bueno, no queremos que YouTube se ponga en la gorra, como siempre. Tenemos una Ayanami, tenemos una ilustración de Shinji. Esta ilustración es muy linda, con Kaboru viendo a las aves. Tenemos a Misato otra vez. YouTube, no te pongas la gorra, déjame mostrar las cosas. Esta no es menor de edad. Tenemos esta imagen de Asuka con Kaboru y Shinji. La parte de atrás, en el fondo. Y de nuevo Asuka. Y vamos a ver a continuación este librito. Esta es la contraportada, la portada sería esta. De nuevo, New Genesis Evangelion, volumen 13, primera edición. Y esto es Original Artworks. Esto es un artbook, pero la verdad no son dibujos que Sadamoto haya realizado específicamente para este tomo. Como sería la colección de postales. Sino que, en realidad, de lo que se trata es un libro que recopila el arte de Sadamoto de cada uno de los capítulos. O al menos de muchos de los capítulos de Evangelion. Cada capítulo, cada stage tenía una de estas imágenes. Y este libro de arte lo único que hace es recopilar el arte sin el texto. Sin el stage tanto y el título del stage. Pero bueno, acá están. No es la gran cosa este artbook. Precisamente porque son imágenes que ya vimos que están en el manga. O sea, si tenemos todo el manga completo. Este arte ya lo tenemos en este mismo tamaño. Así que no es que sea algo tan especial. Pero la compilación en sí es bastante linda. Asuka y Shinji de nuevo. Tenemos a Asuka y Shinji otra vez con los Evangeliums en la parte de atrás. A Hikari y a Asuka. A Kaji y a Misato. Otra vez a Kaji y a Misato. A Shinji. Los tres amigos. Asuka de nuevo. Hay una figura de esta Asuka, pero es tan poco interesante que nunca me llamó la atención como para agregarla a la colección. Tenemos al Eva 03. A Touji. Que dura la imagen esta. Otra más. A Touji y a Shinji. A Shinji, a Gendo, a Misato. Shinji de nuevo. A Kaji y a sus amigos de la infancia. Shinjiurai. En la unidad 01. A Yanami con el Eva atrás. Misato. Gendo. Ritsuko de joven. Asuka. Asuka de nuevo con el Eva. A Yanami. Me encanta esta imagen. Con el Eva atrás. Yo este Gashapon si lo tengo. ¿Qué más? Otra A Yanami. Kaburu y Shinji. Kaburu Solo. Misato. Los tres operarios de Nerf. Este chabón que era del ejército de autodefensa. Las fuerzas de autodefensa. Porque el ejército no puede tener Japón. No importa. Continuemos. Otra vez. Misato. Asuka con su peluche. Con su monito de peluche. Asuka. Misato. Y no sé si hay otra más. Sí. Hay otra más. A Kaji y Misato de nuevo. A Yanami. Ritsuko y Gendo. Y ahora sí. Estamos terminando. Con esta muy linda imagen. De Yui, Ikari y Shinji. Y bueno. Acá tenemos un índice. Donde podemos ver. A qué capítulo. Pertenece cada una. A qué stage. Digamos. Pertenece cada una de estas ilustraciones. Y vamos a ver. Sí dice. ¿De qué tomo es? ¿De qué stage? Por ejemplo. La primera imagen. Está en la página 3. Es del stage 5. Del tomo 1. Del Manga de Evangelion. Y la última es del stage 90. Está en la página 50. Es del stage 90. Y es del tomo 13. De este mismo tomo que tenemos acá. Muy bien. ¿Qué es lo último que tiene este tomo? Lo último que vamos a ver. En este video. Es la tarjeta 3D. ¿Qué es una tarjeta 3D? ¿Qué tan 3D es esto? Se le ve bastante 2D. Resulta que es una tarjeta lenticular. Ahí está. Y al ser una tarjeta lenticular. Se puede ver con un efecto. No solo de movimiento. Como se ve en el video. Sino que al verla en persona. Uno puede apreciar un efecto de tridimensionalidad. Uno puede ver profundidad. Eso es básicamente lo que quiero decir. Y cuando uno la mueve hacia los lados. Puede ver como en el fondo. Hay una ilusión óptica. Que hace que parezca que el fondo esté más atrás. Y las cosas que están más adelante. Es como la rodilla de Asuka. De hecho se sienten como más adelante. Y uno siente que puede ir y... 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 ¿Cómo se dice? Poner el dedo en exactamente el mismo lugar donde está la rodilla. Y es bastante creepy. Porque bueno. Es como si fuera una cosa fantasmosa. Eso fue todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado. Nos acercamos al final de esta serie de videos. Solamente quedarían dos capítulos. Dos videos más. Y se termina para siempre esta... Esta... Saga de la colección de Neon Genesis Evangelion. O de Evangelion Shin Geekijoban. O sea de las películas nuevas. Y bueno. Cuando esa serie llegue a su fin. Este canal va a llegar a su fin también. Eso es una mentira. El canal va a seguir. Y también van a ver cosas de Evangelion. Pero al menos esta serie con este formato va a terminar. En fin. Espero que... De nuevo. Espero que les haya gustado. Si fue así. Dejen un like. Un comentario. Y suscríbanse. Denle un toquecito a esa campanita. Para recibir una notificación. Cada vez que suba algún video. Y nos vemos la próxima. Cuídense.